Hola, buenos días. Aquí el programa número uno de este ciclo 2021 en la sintonía de siempre. FM Yrigoyen, ¿y saben una cosa? Hoy es el mejor de todos, un programón. Es viernes por la mañana, típica mañana de invierno, lo pueden disfrutar en vivo o después en la repetición, donde quiera que estés. En cualquier parte de tu casa, si haces home office, en algún lugar de la ciudad, si sos esencial, sintonizando imagen de radio. Solo necesitamos tu compañía del otro lado, tu complicidad como siempre, como necesita la radio y, claro, algunos argumentos para seducirte. Espíritu de radio, lenguaje de televisión. Saludamos a nuestro conductor radial, Diego, que con su particular voz nos llevará a transitar por tiempos de independencia y libertad. Hola, querida Delfina. Gracias por tus palabras tan halagadoras. Sin duda, te aseguro que hoy habrá mucho para hablar de libertades que solo se consiguen con una independencia bien entendida. Algo que aún los argentinos debemos seguir aprendiendo. ¿Cómo? Cuidándose y cuidándonos porque sin salud no existe un país libre. Por eso, oyentes y televidentes, apelemos al rol de ciudadanos responsables para dejarle a las próximas generaciones un país lo suficientemente mayor de edad, capaz de ser responsable de sí mismo y del prójimo. ¿Cuánta razón en tus palabras? Así es, hoy estamos reunidos para conmemorar un día muy, muy especial. Recordando junto a ustedes este julio tan especial, que nos envuelve y nos muestra todo lo que hombres y mujeres a lo largo de nuestra historia han hecho para ver crecer libre este suelo. Una tierra que debe mantener a lo alto la bandera de la independencia, la libertad y el diálogo, en honor a las generaciones pasadas que dieron su vida por ello y para las futuras que se merecen vivir en paz y en igualdad. ¡Gracias! 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 A partir de ahora, interrumpimos la transmisión para dar paso a la cadena nacional. En esta oportunidad, desde el recinto de la Escuela Nº 3 Bernardo de Irigoyen, la señora directora Silvia Luna se dirigirá a la comunidad educativa. El 9 de julio de 1816, en la casa que había prestado gentilmente Doña María Francisca Bazán, los diputados que habían llegado de todos los puntos del ex virreinato, declararon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Comenzaba una nueva etapa para lo que empezaba a ser nuestro país. En medio de los gritos de la gente que miraba desde afuera por las ventanas y de algunos colados que habían logrado entrar a la sala, fueron firmando el acta de independencia que declaraba que ya éramos una nación independiente. Ese país, esos hombres decidieron alzar la voz para hacerse oír al otro lado del océano. Muchas veces no apreciamos el verdadero significado del concepto de la independencia, y es en estos tiempos en los que la inmediatez y el apuro gobiernan nuestras vidas. Quisiera invitarlos a reflexionar sobre la independencia y que no es únicamente una declaración hecha en un momento histórico determinado, sino que es algo que se construye día a día. Es un proyecto de país, un proyecto de sociedad. La independencia es libertad. Libertad para disfrutar de los derechos de nuestra Constitución emanan, pero también para cumplir con las obligaciones que el ser ciudadano nos impone con absoluta responsabilidad. Solo un pueblo que trabaja por la igualdad, reclama sus derechos y no olvida su pasado, puede renovar día a día ese compromiso de libertad que con valentía y decisión asumieron nuestros patriotas en esa gloriosa jornada. ¡Feliz día de la independencia! Sin más que agregar, porque todo ha sido dicho, damos paso a nuestro primer auspiciente. Yerba mate la merced, como en la colonia y después de la pandemia también. Guarda este paquete especial para cuando lo puedas compartir con tus amigos. La merced ayer y hoy junto a vos. La rueda de la historia gira sin cesar mientras el pasado va y viene para recordarnos quiénes somos, qué queremos y qué debemos ser para seguir manteniendo nuestro lugar en un mundo muchas veces hostiles y desigual. Hoy, desde Tucumán, esta entrevista no tendrá, les aseguro, nada de desperdicio. Nos invita a rememorar momentos especiales en nuestra historia. Disfrutémosla entonces. Hola chicas, ¿cómo están? Qué lindo verlas. Yo estoy bien. Sí, yo también. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitan? Les queríamos hacer una consulta sobre la tarea del 9 de julio. Ah, ¿el trabajo práctico? Sí, el trabajo práctico. Ajá. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, las podemos ayudar ahora. Dale. Aguárdenme un minutito, chicas. ¿Tienen para anotar todo? Recibí un mensaje de la directora, espérenme un minutito. Ay, para que a mí también me sonó. ¿En serio? Sí. Uy, sí, es la dire. ¿Será de la reunión de hoy? Seguramente. Bueno, chicas, vamos a hacer esto. Ustedes se quedan acá en el Zoom, hablando entre ustedes y nosotras. Salimos un ratito y volvemos a entrar. ¿Sí? Y arreglamos eso del trabajo práctico. Quédense charlando y ya volvemos. Ok. Ahí venimos. ¿Viste el cole? No te vi. No. ¿Por qué? Porque me confundí, pensé que no había. Ah, claro. Porque mañana no hay y hoy sí. Claro, sí, me confundí. Dejaron tarea, después te la paso si querés. Ah, ok. Dale. Son cinco divisiones nomás. Cinco divisiones nomás. Facilito. ¿Quién es? ¿Quién es Francisca? Basán. De Laguna. ¿Cepullo el Zoom? ¿Quién sos? Soy Francisca Basán de Laguna. Dueña de la casa donde se firmó la independencia. Claro. El 9 de julio de 1816. ¿Y quiénes estaban? Estaban los congresales de todas las provincias. ¿Y se pudieron poner de acuerdo? No, no saben cómo discutían. Mucho. ¿Por qué? Porque algunos proponían una monarquía constitucional, como en Europa. Pero Belgrano propuso que se estableciera una monarquía moderada, encabezada por un príncipe inca. Una monarquía incaica. ¿Y solo quería eso? No. San Martín y Güemes también apoyaban la misma idea. Los congresales porteños los llamaron ridículos. No saben cómo estaban. ¿Y cómo terminó todo? A las 2 de la tarde, Paso preguntó a los congresales. ¿Quieren que las provincias de la Unión sean libres del rey de España? Todos estaban de acuerdo y uno a uno firmaron el acta de la independencia de nuestro territorio. ¿Vos pudiste ver el acta? Yo pude ver qué decía. Es voluntad máxima de nuestras provincias romper los vínculos que las ligan a los reyes de España, recuperar los derechos de los que fueron despojados e investirse de carácter de nación independiente. Y todos aplaudían. No saben lo emocionante que fue. Éramos libres, libres del rey de España. Gracias, nos vamos a sacar un 10. Buenísimo, esto nos va a reservar para el trabajo práctico. Te alegro, niña. Hola, chicas, disculpen. Ya está, ya lo solucionamos. Mañana lo seguimos, Maril. Hacemos la reunión esa del ciclo ahí en la escuela, dale. Bueno, chicas, perdón. ¿Qué dudas tuvieron que tenían, perdón? Nada. Nada, ya lo resolvimos. Nada. No, lo resolvimos facilita. ¿Ya resolvieron la duda? ¿Las dudas? Sí. Qué bueno. Bueno. ¿Una consulta? No, ninguna. Bueno. Entonces nos vemos mañana, señor Marila. Sí, mañana nos vemos en la escuela. Bueno, chicas. Dale. Hasta mañana. Nos vemos. Genial. Nos vemos. Chau, chau, chau. Ser independientes es apostar a un nuevo mañana. A reconocernos el uno con el otro. A respetarnos. A respetar aquellas restricciones de salud que nos llevarán a un futuro a encontrarnos para celebrar de pie nuestra independencia. Y antes de seguir con nuestra programación, este momento está oficiado por... Segundo Fiestas, la solución. Para festejar tus momentos especiales, espera un poco más mientras nosotros lo acondicionamos. Para vos. Para cuando las restricciones, barbijos y distanciamiento sean cosas del pasado. La solución estará abierta con bailes, música y muy buena onda. Ellos dicen, aquí estoy. Porque saben que han de ser quienes nos precedan. Que tengan la misión de llevar en alto los principios de nuestro país. Una tierra que ha mantenido a lo largo de la historia sus brazos abiertos a todo aquel que habite nuestro suelo argentino. Es el turno del espacio, los chicos dicen. El aire es de ellos. Para nosotros la libertad es elegir a una persona que nos respete. Poder decidir tus propias cosas. Elegir con quién querés hablar, con quién no. Jugar en el play. Para mí la libertad es ser libre para elegir. La libertad para mí es muy importante en la vida porque te ayuda a decidir cosas importantes. Para mí la libertad es opinar lo que vos quieras. Para mí la libertad es hacer lo que vos quieras sin que nadie te diga que haces lo que ponerte. Ser libre es ponerme lo que yo quiero y peinarme como quiero. Para mí ser libre es elegir el deporte que yo quiera. La libertad es hacer respetar mis derechos y hacer respetar los derechos de los otros. Casi a punto de despedirnos en este segundo 9 de julio, marcado por Aires de Pandemia, queremos llevarle a nuestros seguidores mensajes de esperanza, vestidos de cuidados que todos conocemos y nunca debemos olvidar. de vacunas que llegaron y seguirán haciéndolo invaluable pasaporte al mañana. Un mañana que ellos se merecen porque son los niños y las niñas de esta escuela y de todo nuestro país quienes deben apostar a convertirse en ciudadanos íntegros, respetuosos, libres e independientes. Y finalizando este día de invierno y festejo patrio, mi compañera y yo agradecemos la fidelidad de nuestros oyentes, la compañía de nuestros auspiciantes y la convocatoria de la televisión para hacer todos juntos la comunidad de la Escuela 3. Imagen de Radio. Y así nos despedimos. Pensarnos independientes es estar frente a la responsabilidad de emprender el camino. Es hacernos cargo del poder que hay dentro nuestro para avanzar, guardar los temores en la mochila y atravesar la puerta cada día sabiendo que juntos construimos la historia. Que somos capaces de enfrentar cada nuevo desafío porque elegimos este lugar que nos cobija, alienta y acompaña. El camino, la escuela pública, nuestra querida escuela 3, el hogar de todos. Libre, libertad, libertad, libertad. Ni idea. Libre es un sector. Da amor. En este momento la patria libera Libertad, libertad, libertad Que da la libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Fue hace muchos años de que sucedió Y en ese momento la patria libre nació Todos se acercaron hacia Tucumán Y en una casita cantaron la libertad Libertad, libertad Libertad, libertad